situándose quienes deban ocupar lugares en ellas, mirando a la Asamblea, debiendo permanecer ahí hasta el momento en el que el Presidente indique que pueden hacer uso de la palabra o hasta que instruya su retiro del salón de sesiones. Artículo segundo. Artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables. En estos casos, los incidentes se sustanciarán de la siguiente manera. Inciso A. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dará cuenta de las promociones de recusación que hayan presentado el inculpado con expresión de causa y dentro del plazo señalado en el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo límite de recepción será al momento de la aprobación del presente acuerdo, así como las excusas que hayan solicitado o soliciten las diputadas y los diputados que vayan a intervenir en el jurado. Inciso B. La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura por separado a cada una de las solicitudes de recusación y excusa que hubieren recibido y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar o algún impugnador, si lo hubiere, acto seguido se consultará al Pleno si el asunto se toma en consideración inmediatamente. Inciso C. Si la resolución del Pleno fuera negativa, la solicitud se tendrá por rechazada, desechada. Inciso D. En caso afirmativo, se pondrá a discusión pudiendo hablar al efecto un orador en pro y un orador en contra, tras lo cual y sin mediar intervenciones, se pondrá a consideración del Pleno si es de aceptarse. Inciso E. En apego a lo prescrito en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las votaciones serán nominales, mismas que se realizarán mediante el sistema electrónico de votación. Inciso F. En el supuesto de que el recusado presentara una solicitud de excusa y esta fuere aprobada, el incidente de recusación quedará desde luego sin materia. Inciso G. Las diputadas y diputados cuya solicitud de excusa o promoción de recusación haya sido aprobado por el Pleno, no formarán parte del jurado de procedencia y, por lo tanto, deberán retirarse de inmediato del salón de sesiones. Artículo 3º. Agotado él o los incidentes antes descritos, si los hubiere, la Secretaría de la Mesa Directiva procederá a dar lectura a una síntesis del dictamen de la sección instructora que contenga los puntos sustanciales y las conclusiones del mismo. De encontrarse publicada dicha síntesis en la Gaceta Parlamentaria, su lectura podrá dispensarse por decisión del Pleno. Inmediatamente después, se abrirá la fase de alegatos, réplicas y contrarréplicas de las partes a las que se refieren los artículos 20 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para lo cual se estará a lo siguiente. Inciso A. Conforme a lo señalado por el artículo 31, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las intervenciones de quienes deban participar en el desahogo de la declaración de procedencia tendrán lugar en la tribuna del salón de sesiones. Inciso B. En primer término, se concederá la palabra al solicitante de la declaración de procedencia hasta por 10 minutos, quien podrá presentar su argumentación por escrito, debiendo en este caso de incorporarse de manera íntegra al diario de los debates. Inciso C. Posteriormente, se concederá la palabra hasta por 10 minutos a la imputada o su defensor, o a ambos, si así lo solicitan. De ser de este modo, el tiempo otorgado se dividirá en dos intervenciones. De igual manera, podrán optar por presentar su argumentación por escrito, debiendo en tal caso incorporarse de manera íntegra al diario de los debates. Inciso B. En caso de que las partes hayan hecho uso de la palabra de manera directa, y si el solicitante de la declaración de procedencia pidiera hacer uso de la palabra para replicar, se le concederá hasta 5 minutos. De ocurrir lo anterior, la imputada o su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. Lo harán hasta por 5 minutos, si solo uno de ellos hiciera uso de la palabra, o hasta por 3 minutos cada uno, si ambos lo solicitaren. Tras lo anterior y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Presidencia de la Cámara de Diputados dispondrá que las partes y el defensor se retiren del salón de sesiones y pasen a los salones que al efecto se hayan dispuesto, donde permanecerán durante la discusión y votación del dictamen. Artículo 4. Una vez concluida la fase de alegatos y réplicas, se pondrá a discusión y votación el dictamen conforme a lo siguiente. Inciso A. Habrá una intervención del Presidente de la Sección Instructora hasta por 10 minutos. Habrá posicionamientos de los grupos parlamentarios en orden creciente con intervenciones hasta por 7 minutos. Inciso B. Posteriormente, para los efectos de la discusión en lo general, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la Cámara de Diputados. Oportunamente se consultará al Pleno si el asunto está suficientemente discutido. Inciso C. Las diputadas y los diputados que no estén inscritos podrán pedir la palabra para rectificar hechos o para responder alusiones personales. Estas intervenciones serán hasta por 5 minutos y se verificarán después de concluido el turno de los oradores previamente registrados. En este caso, el orador centrará su exposición precisando el hecho a rectificar o la alusión a contestar. Inciso D. Agotada la discusión del dictamen, se procederá a su votación nominal. Inciso E. Concluida la votación, el Presidente anunciará su resultado y hará la declaratoria que corresponda. Artículo quinto. En todo lo no previsto con el presente acuerdo, se aplicarán las disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el reglamento de la Cámara de Diputados y demás ordenamientos supletorios en la materia. Transitorio. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno y se publicará en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. Continúe. Gracias.